Pabellón de ampliaciones 12 cámaras de vigilancia computarizadas rastrean la presencia de los participantes y a través de un programa de reconocimiento facial registran las relaciones espaciales entre ellos. Los términos y cifras que emergen en las pantallas señalados con las palabras potencial, interés o perspectiva miden y describen la relación con el otro en el espacio. Pabellón de ampliaciones también cuenta con un archivo de las caras de los participantes organizadas por pares especificando cuánto tiempo estuvieron juntos, qué tan distantes permanecieron y cuándo sucedió esa reunión. La obra fue realizada en colaboración con Christophe Godisco y en ella se abordan la somnipresencia de las cámaras de vigilancia en la sociedad contemporánea así como una interrogación más amplia respecto a la manera en que las tecnologías determinan y controlan la circulación de información, imágenes y datos pertenecientes a las relaciones interpersonales tanto en el espacio público como en el privado.